Además, en la entrevista realizada a Manuel Bejines por Televisión Los Palacios, el delegado municipal de Seguridad Ciudadana ha resaltado el esfuerzo desarrollado por el equipo de gobierno para incluir en los presupuestos de 2012 una partida destinada a aportar recursos para la policía local. Desde este equipo de gobierno se hace un enorme esfuerzo diario en sacar fondos hasta debajo de las piedras para poder ir pagando poco a poco hasta donde podemos, evidentemente. Nosotros somos conscientes que el problema de la policía viene de lejos, falta de equipamiento, falta de medios. Nuestro compromiso, desde luego, desde el equipo de gobierno es que en el próximo presupuesto de 2012 haremos un gran esfuerzo para ir aportando poco a poco los medios de los que está necesitada la policía. Quiero, en primer lugar, aquí también, antes que nada, hacer un reconocimiento a la gran labor que realiza la policía local en Los Palacios. A pesar de los escasos medios con los que cuenta. Manuel Bejines ha explicado que actualmente hay cuatro nuevos agentes que están en periodo de pruebas y que en mayo del próximo año se incorporarán a la plantilla de la policía local de Los Palacios. Ya están esas cuatro plazas, vendrán en este periodo de pruebas, desde aquí a mayo, en varias ocasiones, vendrán en servicio de prácticas aquí, acompañados de otros policías en Los Palacios, y por lo tanto ya cuando finalicen su periodo de formación tendremos esos cuatro agentes más de la policía local que estarán al servicio de los ciudadanos de Los Palacios. El delegado ha manifestado que en nuestro municipio la seguridad ciudadana funciona razonablemente bien. De hecho, ha expuesto varios ejemplos de intervención de los agentes. La policía local ha jugado un papel muy importante en acontecimientos como los desgraciados accidentes de carretera de la Nacional Cuarta este verano, como por ejemplo recientemente este edificio fue objeto de un robo y la propia policía local junto a la Guardia Civil detuvieron al autor del robo, constantemente patrullan por nuestro pueblo y la verdad es que realiza una labor que yo como delegado de seguridad ciudadana tengo que hacer este reconocimiento público para que lo sepan todos nuestros vecinos. Bejines ha expresado que el Ayuntamiento Palaciego, a pesar de la difícil situación que atraviesa, continúa funcionando, no solo en seguridad ciudadana, sino en otras áreas como los servicios municipales, obras, parques y jardines, asistencia a domicilio o limpieza. A pesar de ello, el delegado ha manifestado que el equipo de gobierno no se siente plenamente satisfecho mientras sigamos atravesando esta crisis económica que está golpeando a miles de familias palaciegas. Además, Manuel Bejines respondía así a las declaraciones realizadas por el portavoz del Partido Popular, Antonio Romero, en su última rueda de prensa. Yo le quiero, por lo menos, hacer una sugerencia amable al señor Romero Bejarano, porque me da la impresión que él se siente muy seguro y que tiene soluciones para muchas cosas, no en sus comparecencias públicas. Yo le sugeriría que, en cuanto al impago de las nóminas, si él tiene soluciones, que se las aplique o, por lo menos, que se las haga llegar a su amigo, el alcalde de Sevilla, que es su propio partido, y que le explique la fórmula mágica para que Tuzán, que es una empresa de transporte pública, de la cual el jefe político es el alcalde de Sevilla, y que no paga tampoco las nóminas, que le explique también al alcalde de Sevilla, al señor Romero Bejarano, portavoz del PP en el Ayuntamiento de los Palacios, la fórmula mágica para pagar también las nóminas. Yo creo que, un poco menos de demagogia, más realismo nos hace falta a todos, con los pies en el suelo todo el mundo, somos conscientes de las dificultades que atravesamos, y, por lo tanto, tranquilos, poco a poco, este equipo de gobierno tiene la decisión firme de seguir adelante, y estamos convencidos que sacaremos esto adelante. En ese aspecto, a pesar de las dificultades, quiero trasladarle a los vecinos a los palacios que seguimos siendo optimistas. Por último, el delegado de Seguridad Ciudadana ha hecho una valoración de la primera reunión mantenida por el Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla en esta nueva legislatura, en la que reivindicó mejoras para el servicio de transporte que se presta en nuestra localidad. Uno de los acuerdos más importantes fue el rechazar la subida del sistema tarifario, que en algunos aspectos se planteaba hasta por encima del 4%. Después, pues, recibimos también, hemos recibido por parte del consorcio la negativa ante los planteamientos que les hacíamos sobre los problemas que sufren los viajeros de la línea de los palacios a Sevilla, ¿no?, con la empresa de Los Amarillos. Bueno, ellos se declaran que no son competentes en esa materia, y, por lo tanto, nosotros, desde este equipo de gobierno, acudiremos a la Consejería de Obras Públicas y Transporte, también a la empresa de Los Amarillos, a llevarles las reivindicaciones de los viajeros de los palacios sobre la inseguridad que se vive en los autobuses, sobre la insalubridad, sobre el hacinamiento insoportable, sobre la falta de aire acondicionado en verano, sobre la falta de calefacción en invierno, sobre un montón de problemas que, con muchísima razón, yo pude comprobarlo el otro día, cuando los acompañé en el viaje a Sevilla, con mucha razón, digo, se quejan los viajeros, son esos planteamientos los que les vamos a trasladar tanto a la Consejería de Obras Públicas como a la empresa Los Amarillos.